Saludamos con mucho gusto al licenciado Santiago Ramos Millán, que es el comisionado, la COPRISEM, que es la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de México. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Don Juan, a sus órdenes. Bien, pues, iniciar con qué es la COPRISEM. Bueno, la COPRISEM es la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de México. Es un órgano descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Salud, y es un órgano rector encargado de regular las temas de la salud pública, como pueden ser las condiciones sanitarias de los establecimientos y los comerciales, y también es el encargado de ver que estos giros o las unidades económicas funcionen de manera legal, con sustento legal. Hoy en día mucho trabajo porque, pues, hay que estar vigilando las medidas de seguridad, sanidad, en el sentido de que estamos en semáforos rojos. Así es, Don Juan. Como ustedes, ustedes bien saben, el pasado viernes, el segundo gobernador anunció algunas medidas para fortalecer las acciones pendientes a evitar los contagios. Una de ellas fue regresar a la semáforo rojo, y eso implica que los giros que no son clasificados como esenciales no pueden dar funcionamiento. En la gaceta que se publicó el mismo viernes, ahí se establece de manera clara y precisa qué se considera esencial y qué no se considera esencial. Díganos qué son los esenciales, porque si los no esenciales es muy larga la lista, ¿no? Claro, bueno, los esenciales viene enumerado en la gaceta que se le digo, pero por mencionar alguno, le podría yo comentar aquellos servicios de salud, tanto públicos como privados, funerarias, no, no se explica la cadena de suministro, todo aquello que resulta esencial para la vida de las personas, la vida es indispensable, pues. ¿Y qué ha observado también en el asunto de los restaurantes, el área de alimentos, que en este momento todo es para llevar solamente? Sí, digo, Juan, mire, como le he comentado en algunos otros espacios, el comercio formal, los restaurantes formales, el sector que se trató de estar elegido en una forma formal, ha sido respetuoso, ha sido considerante en las medidas que adopta el gobierno del Estado, no así en el comercio informal, el comercio informal no es muy difícil de controlar y además de que implica un red sanitario, porque no se manejan los alimentos como deben ser manejados, pues implica tener una competencia general para el comercio formal. Ya se tuvo también sanciones este fin de semana para algunos establecimientos debidamente establecidos. Así es, en fin de semana, desde el sábado muy temprano, hicimos en conjunto con Protección Civil Estatal y con el Instituto de Verificación Iniciativa muchos, muchos recorridos por todo el Estado, centros y ciudades comerciales, para detectar aquello que no se considera esencial, que no estuviera funcionando. Tuvimos alrededor de 2.600, 2.700 visitas y de estos únicamente 19 giros formalmente establecidos fueron suspendidos, ¿por qué? Porque de final no fueron muy remontes a suspender esa actividad. ¿En qué municipios son donde es más recurrente, que no se cumpla con...? Pues mire, que me venga ahorita a la mente, me podría mencionar Ecatepec y me podría mencionar Toluca. Que son dos municipios, nombró exactamente en orden los municipios que tienen más casos de fallecidos por COVID-19 hoy en día en territorio mexiquense, y bueno, pues de ahí viene esta consecuencia. Pues sí, don Juan, desafortunadamente sí. Lo que yo he sostenido también es que la economía de alguna manera u otra se puede levantar. Las vidas que ya se han perdido y aquellas que se van a perder todavía, desafortunadamente no hay manera de que se puedan recuperar. Hemos visto que algunos supermercados han mantenido sus horarios tradicionales, sobre todo de invierno, en donde los llegaban a extender hasta las 11 de la noche, abriendo a las 7 de la mañana y hasta las 11 de la noche. ¿Es así lo correcto? Lo que sí hemos visto es que en algunos casos, bueno, pues están con la sana distancia, y con determinado número de personas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, por lo que hacen los supermercados o las tiendas de autoservicio, como les llamamos, la gaceta no es restructiva. Es decir, pueden funcionar en todos sus departamentos en el horario que se establece en su licencia de funcionamiento, porque el acuerdo que se publicó en el viernes no establece una restructiva ni tampoco de algunos departamentos y otros. Siempre deben de controlar la sana distancia, tener medidas preventivas, como por ejemplo, tapetes amiguitantes, género antibacterial, guardar sana distancia, y desde luego todo el mundo, los dependientes y los usuarios, estar utilizando cubrebocas. ¿Se está cumpliendo el horario en el resto de los comercios, en el sentido de que a las 5 de la tarde o establecimientos ya están completamente cerrados? No, pues eso ya quedó a un lado con el acuerdo que se publicó el pasado viernes, porque ya este horario era, le pongo un ejemplo para los restaurantes, ahorita ya no pueden abrir los restaurantes, no pueden darse el inicio en el lugar, si pueden vender alimentos en la modalidad, a domicilio, o para recoger en los lugares, pero no en los establecimientos. No, sí, de acuerdo con este tema, Santiago Ramos, Millán, comisionado de la COPRISEM, pero vamos a pensar el caso de una refaccionaria, que es esencial, pero que también tiene un horario hasta las 5. Ah, bueno, eso sí, sí se deben de respetar, y en términos generales, le puedo comentar que sí, se han respetado los horarios. Y le insisto, en comercio formal y en comercio informal, no respeto nada, ni horarios, ni nada. ¿Qué pasa si, bueno, con estos 19 establecimientos que comenta a lo largo y ancho del territorio mexiquense que fueron sancionados, ¿en qué consiste la sanción? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, mire, en esta ocasión, siempre que son las situaciones extraordinarias, la sanción por no respetar las medidas pendientes a cuidar los contagios económicos, es una sanción muy alta, son 10.000 millones de manejos de actualización, que es el equivalente a 868.000 pesos. Esa será impuesta una vez que concluya el procedimiento jurídico del escudo. Y desde luego que a ellos a quienes se les impongan la sanción, están en su derecho de recurrir a esa multa. Entonces, no hay una primera amonestación y luego si hay residencias, en automático. Desde luego que sí, atendiendo a la dificultad tan terrible en la pena económica, lo primero que hacemos es exhortarlos a cerrar lo que no debe haber quedado abierto. Si de plano se muestra muy realmente que ya se suspende la actividad, según este procedimiento, si terminan los procedimientos se impone la multa. Pero sí, lo primero que se hace no es llegar desde luego a multa, es llegar a exhortar, invitar a cerrar y sencillizar el corte de las medidas. Santiago Ramos Millán, comisionado de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de México, ¿con qué quiere cerrar? Pues exhortar a la población a que sean sencillas a la situación que se vive, que no salgan de sus casas, que no sea absolutamente indispensable, que salgan que usen cubrebocas, que guarden la distancia, el lavado con el puente de manos, el uso de Javier Plateriano. Cuidarse mucho. Muchas gracias, buenas tardes por la entrevista. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, gracias. Ahí está el titular de la Copricene en el Estado de México, Santiago Ramos Millán. de la Copricene de la Copricene de la Copricene Gracias.